En Santo Tomé, tal es el compromiso de la Policía Comunitaria con la emergencia hídrica que reciben donaciones para los vecinos inundados. Lo propio ocurre en Santa Fe y los distritos que están afectados, teniendo en cuenta que el objetivo de la provincia es que estas personas sean asistidas de parte del personal de seguridad. La instrucción del gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lipsch, y del vicegobernador, Carlos Facendini, nos pidieron que todos los empleados públicos, todos los ministerios, podamos estar encima de esta problemática que afecta en este momento a tantos y tantos santafesinos. Vinimos aquí al centro de evacuados, vinimos también a la Casa de la Comunitaria para ver por un lado cómo trabaja nuestro personal policial, que es en definitiva lo que siempre le pedimos y le remarcamos, que puedan estar cerca del vecino, cerca de los problemas que pueda tener el vecino. En este caso, con una respuesta muy importante, en donde el vecino también, que no fue víctima de las inundaciones, colabora de manera solidaria en esta campaña que lleva adelante la policía, en este caso la policía comunitaria de la provincia de Santa Fe, para entregar ropa, ropa seca, a quienes sufrieron esta catástrofe hídrica. Sí, que bueno, mirando, recorriendo, saludando y agradeciéndole al personal policial que está cerca del vecino, que en este momento tiene tantas dificultades como lo hacemos aquí, lo hacemos en muchos, pero en muchos lugares de la provincia de Santa Fe, y tenemos esto, una policía que cada día estamos cerca del vecino y del ciudadano, y es lo que queremos. Se está prestando colaboración con los vecinos, con los municipios también, se está brindando un servicio de seguridad en los centros evacuados, y a la vez se está tratando de recolectar ropas y alimentos no predecederos, que es una noción que surgió del personal policial dependiente de las casas comunitarias. Estas donaciones, ¿dónde la gente puede acercarlas y qué es lo que se está pidiendo como donación? Bueno, en cualquier casa comunitaria, de Santa Tomé, es decir, tenemos dos, entonces de septiembre y de acá, en Chaparral, es ropa para seca, por supuesto, para mujeres, niños, y algún alimento no predecedero. Bueno, en Alto Verde se está prestando colaboración con los vecinos para sacar gente, aparte del fondo de Alto Verde, en virtud de que otros sistemas de emergencia no puedan entrar, así que utilizando los medios que tenemos nosotros para retirar a los vecinos danificados. Justamente con el municipio de Santa Fe, y bueno, por supuesto, como la verdad es que se me tomé, estamos haciendo tareas coordinadas, que justamente es para el servicio de la comunidad.